Según encuestas de Peer Research, en 2019, uno de cada 10 estadounidenses habían utilizado alguna vez aplicaciones para conseguir pareja, pero solo el 12% avanzó en la relación hasta llegar al matrimonio. El proceso sin duda puede generar un alto costo económico. Antes de la pandemia era bastante caro tener una cita y las estadísticas muestran que la gente gastaba más de 2 mil dólares al año en citas, en ir a restaurantes, ir a conciertos, ir a todo tipo de actividades juntos y en la pandemia eso cambió y fue muy bueno para nuestra billetera porque hicimos todo este tipo de cosas sin poder encontrarnos físicamente. En 2020 se generalizaron los conciertos en línea, las fiestas virtuales, entretenimiento al que antes no habíamos estado expuestos pues no había la necesidad. Anna Staples, analista de Bankrate.com, nos da consejos para avanzar en la búsqueda sin afectar tanto al bolsillo. A mucha gente le gusta salir y comer juntos o tomar una copa, pero si haces ese tipo de cosas con mucha gente va a salir caro. Así que creo que es bueno tener este arsenal de ideas portátiles para citas o ideas para citas gratis. Puedes hacer un picnic en un parque, no en un restaurante elegante, pero se puede pasar un momento muy romántico juntos. Ideas que no solo cuidan nuestra billetera sino nuestra salud pues el virus aún existe. Adicional a esto es recomendable usar periodos de prueba o cuentas gratis antes de suscribirse o pagar una membresía en los servicios de citas, pues aunque todos brindan la misma clase de servicio, puede que no sean para nuestro perfil. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.